Solamente tú, solo amor y tú, como dueles cada día, como alcanzas esa ilusión que siempre llevas a escondida, ¿Cómo hacer que vuelvas, cómo hacerte mía, cómo hacer que sepas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo puedo cambiar ese encierro que inventas tan solo de cosas perdidas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida?